No me queda más que perderme en un nariz de tristeza, lágrima No me queda más que abondarme y derrotar y brindarte felicidad No me queda más que un regreso y fría con un nariz de tristeza Y eso que muere el amor, que hoy llega lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Sentía de que estarás conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No era mi favorita Por eso sí fue mi amor Por mi parte lo más digno, el más grande amor Y aunque siempre no le luches para abrir Fue lo más digno Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No era mi favorita Por eso sí fue mi amor Por mi parte lo más digno, el más grande amor Y aunque siempre no le luches para abrir Fue lo más digno 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 Fue lo más digno